¡Suscríbete al canal! Habíamos derrotado al jefazo, ¿no? Y llegó una chica Y me dio por nosotros Estuvo bastante guapo, la verdad Estos son secundarias, ¿no? Misión secundaria 2 del acto 2 Y misión secundaria 3 del acto 2 Si son cortitas, hacemos las dos, ¿vale? Aunque se acaban de conocer... Bueno, está la tercera, espérate Vamos primero a la 2, ¿no? Vale Contrariado por el engaño de Sech Sumo botánico se enfrenta al caprichoso comandante Sech Sech, tenemos que hablar ¿Qué estás pensando cuando atacaste a sus humanos? Sin motivo alguno ¡Fajancha! Sech, estabas agasando Sech encontró una presa El sumo botánico piensa que debemos ser moderados Diplomáticos ¡Los floránidos somos cazadores! ¡Adesinos! El sumo botánico solo es un cobarde marchitándose Durante mucho tiempo he hecho la vista gorda ante tu naturaleza ¡Se acabó, Sech! Quedas desterrado ¡No! Sech, no se va a ir a ninguna parte A lo mejor ya va siendo hora de que hay un relevo en el bosque Un brío Ojito, ¿eh? Gente, ¿os gusta la voz? Da cringe un poquito, ¿no? Ríndete, Sech No tenemos por qué luchar Escucha miedo en la voz del sumo botánico Si no tienes esas razones Tendré que emplear la fuerza ¡Ah, no! Mentira, este es el otro Este es el otro Así sea Sech está listo Destina la fortaleza o derrota a Sech ¡Ah, vale! Tengo que luchar yo contra Sech Yo pensé que yo era Sech ¿Sabes? Pensé que yo era Sech Eh... Pues hay que capturar cosas, ¿no? Eh... ¿Puedes capturar tú aquí? No ¿Tengo dinero? Vale, hay que tomar esto Tú... ¿Tengo perretes o algo? Vale, perro, bien Hay un montón de pueblos, ¿eh? Turn one ¡Puño! Eh... Vale, perretes Tomar esto Tomar esto también Él ha pillado un perrete Y un piquero ¿Atacar a él? ¿Lo tengo que atacar yo? Supongo que tendré que atacar yo, ¿verdad? No puedo nada aquí Los perretes no pueden capturar, ¿verdad? Carro mato Quiero tiradores Hostia, este tío tiene más... Tiene más edificios que yo, ¿eh? Bastante más ¿Eh? Ay, no vi lo que puso Al cazo, no sé qué Sech le mostrará el sumo botánico Como cazo Un verdadero floránido No No dejaré que sigas Esta senda de destrucción Es hora de que te vaya, Sech Vale, puede llegar hasta ahí Ok Vale, eso es mío ya Y aquí puedo pillar Un ecoguarda ¿Esto qué es? Ah, vale Es otra buquete Quiero un tirador Y aquí... Aquí voy a ahorrar Dios, pero ¿cuánto dinero tiene este pavo, tío? Es que... Tiene infinitamente más dinero que yo Otro tirador Un ensartador Voy a pillar otro arquero, ¿eh? Me gustan mucho los arqueros Puedo atacarme El perrete puede atacarme, ¿eh? Vale, voy a defenderme aquí Ahí puedo atacarme el perrete Esto lo puedo atacar Ah, puedo atacarlo Pero quítame un poco, ¿no? Creo que no me parece la pena atacarlo Puedo esperar aquí Tiene un montón de tropas este tío, loco ¿Tengo dinero para...? No Más tres contra más tres ¿Quién ganará? Vale, he perdido dos Me ha hecho daño el tío, ¿eh? Me ha hecho daño, tío Me ha hecho daño Vale, vamos a tomar esto Hay que posicionar tropas ya, ¿eh? Se mueven muy lento los arqueros Demasiado ¿Puedo ver el dinero que él tiene? No, no Quiero una ecoguarda para el siguiente turno Me lo van a sacar, ¿verdad? 15 a 49 Me destruye Es que este es eficaz contra... Nah, no puedo ir ya Esta unidad está perdida Habrá que refuerce Pero si refuerzo Se va a quedar a nadie Me lo van a quitar ¿No puedo ir a las montañas, mi perrete? Espérate Puedo ponerle aquí Y este aquí Dios, no puede ser Es un crimen grave Levantar a los guardianes del bosque Contra otro floránido El sumo botánico No piensa usar A los gigantes sombríos Pues mejor para Sege ¿Cuánto me quita? Ya me lo rompen, ¿no? Sí Hostias Es que lo que se viene por aquí, tío Trabuquete Creo que voy a dar la vuelta a esto, ¿eh? Esta partida va a ser muy complicada, ¿no? 50 64 Guay, 64 Le quito, ¿eh? 50 Pero luego llega este y me mata Pero no Me va a atacar haga lo que haga, ¿no? Lo voy a poner aquí sobre la montaña ¿Cómo hago esto, chicos? Este tío no va a dejar de reclutar Tiene 1, 2, 3, 4, 5 edificios Y con este va a tener 6 O sea, este tío se mete 600 por turno Esto no puedo capturarlo Yo tengo 1, 2, 3, 4 Porque esto genera Esto no genera dinero, ¿no? Vale, aquí Ah, no El se mete 700 100, 200 300 400 500 600 Y 700 Con este ahora Creo que voy a dejar al perrete aquí, ¿eh? Igual monto una defensa aquí Adiós, perretes Un perrete contra otro perrete El 1 de defensa y el 3 Gano yo, ¿no? Una pelea más fea Vale, ¿tú dónde me atacas? ¿Hasta dónde llegas? Vale, pues mira el bosque El me hace 12 Es que esta cosa A esto solo puedo matarlo contra buquetes, ¿eh? A ver, el mayor enemigo aquí Es esta cosa Aunque los piqueros también lo veas, ¿no? No me hacen daño los piqueros estos Es vulnerable contra comandante Así que 70 10 de la montaña 14 Vale Mucho mejor así, ¿no? Dios santo Un trabuquete Este... Pero no puede ser ¿Cómo le hago frente yo a esto, tío? Aquí me pueden reventar Para el... Vale, el perrete muerto Las putas que pueden llegar a él ahí Voy a piqueros otro trabuquete, ¿eh? Yo creo que lo mejor va a ser defender Yo creo que la mejor apuesta es defender O sea, defender contra buquetes a tope Y dejar que Sech avance Y luego matar a Sech Yo creo que esa va a ser la mejor apuesta, ¿eh? Él es débil No, él es fuerte contra todo, ¿eh? Vale El sumo botánico aguanta Yo creo que esa va a ser la mejor opción Dejar que Sech avance Porque mira Qué fumada No para de... De reclutar Vale El sumo botánico es la leche, tío Puedo sentir como las energías del bosque se funden conmigo Puedo usarlas para invocar unas enredaderas poderosas Con las que cubrir a mis aliados O atrapar a mis enemigos Sech es ahora De los segundos, ¿no? Ah, de los segundos Vale, espérate Hay que matar a este tonto Voy a retirarlo, ¿eh? No llega Vale Voy a armar aquí una defensa, yo creo, ¿eh? Que venga él a por mí Creo que es la mejor opción, ¿eh? Que venga él, que venga él Este carramato tendría que cambiarlo yo de... ¿Sabes? ¿Cómo utilizo la maleza esta? Ah, vale, 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 vale Ah, no, no Puedo esperar a que se eche avance Puedo esperar a que se eche avance Y luego lo encierro Más trabuquetes Máximo rango Vale Igual se eche avanzará hasta aquí Vale Si se eche se pone ahí delante Va para abajo El imbécil Va hacia abajo el imbécil Vale Vale, 15% Tengo que proteger a mis aliados Vale Vale, protejo a mi carromato Y protejo a mi arquero Buena jugada, ¿no, gente? ¿Qué pensáis? No ha estado mal Me vienen bien Eco guardas Y contra trabuquetes de estos ¿Qué? ¿Qué le he dado? Es que el tío no para de... No para de reclutar Reubicar Reubicar Ah, pues reubicarla Qué guapo Puedo moverla, ¿sabes? Qué chulo 24, 30, 20 El puto se eche no se va a mover de ahí No me digas eso Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Vale Aquí solo está a rango Nadie Bueno, si me destruyen la planta Igual están a rango Mis tropas Así que... ¿Cuánto tengo de dinero? Un poquito Es que no sé qué hacer, chicos O sea, no sé cómo ganar esto Voy a mover los trabuquetes A ver Vale 15% No es suficiente Vale Eso está muerto ya Buah, pero es que aquí me va a caer trabuquete Arqueros Dios Ponderé a este delante Aunque me lo va a matar el trabuquete Pero bueno Este no llega al trabuquete, ¿no? No No puede capturarlo Voy a adinerar Me acabo de gastar ahí ¿Me lo matan? Buah, me lo han guay choteado El carromato creo que si no ataca Si mueve no puede atacar, creo ¿Verdad? Vale, ese fuera 48% No llega ahí Bueno, tiene que atacar el carromato Porque si mueves el carromato No puede atacar ¿Sabes? Atácale Ataca a este tonto Ahí llega Tiene el carromato Puede atacarle yo, pero claro Él tiene la ventaja Porque está en un bosque Si me pongo yo Me va a atacar él Y me va a atacar el arquero Vámonos Pues tengo que empezar a tomar la ofensiva ¿No? Bueno, estoy rompiéndole todas las unidades fuertes No sé si pillar otro ecoguarda O esperarme para otro trabuquete No, voy a pillar otro ecoguarda ¿Se ha pillado? Otro end Vale, ese está muerto ya Uno de vida Este me ataca máximo rango, ¿eh? Creo que voy a tener que sacrificar El trabuquete Entonces ahora pueden acercarse Pueden acercarse este Sech no Vale, solo este y este, ¿no? Vale, estamos bien entonces Por aquí están bajando Joder Este me llega a todos lados Este cabrón ¡Ay! Pongo un poco los trabuquetes No, voy a dejarlos ahí ¿Cuánto me quitará el arquero o la caballería? Da igual Me ha quitado tres 125 Acá con él Vale, acaba con él Acá con él Me estoy quitando las tropas gordas Al menos, ¿sabes? Es que invertir parte de mi oro En reparar unidades Es duro, tío Y a este no puedo matarle Bueno, no creo que uno Sea capaz de matar a este, ¿no? Al menos que este se retire Y me ataque a este Creo que tampoco puede Este nivel es muy difícil, tío Otro trabuco Sech no se mueve Este nivel es muy difícil Ni siquiera lo ha reforzado entero, ¿sabes? No tiene que moverse, ¿no? No Vale, muerto Estos son buenos contra Arqueros No puedo dejar a mi arquero ahí delante, entonces Mucho menos al caballo Vale, tengo el poder de la maleza El Sech no se mueve para nada, ¿eh? Vale Este caballo por aquí no me está rentando de mucho, ¿no? Bueno, me lo he dejado a dos Vale, se ha movido el Sech No lo entiendo, chicos Es que este bicho es destructivo contra todo, ¿eh? ¿Con qué defiendo yo mis carromatos? ¿Puedo...? A ver, ¿puedo quitarlo? Y este ya no llega Sí que llega, tío Vale, y no llega ya Creo que voy a tirar maleza Y me quitaré de en medio... Me gustaría quitarme de en medio al arquero Pero el arquero me va a matar A ver, ¿puedo quitarme de en medio al perrete Y al arquero matarlo con el caballero, ¿no? No sé que ahora este se queda a merced de este Lo bueno es que es débil, ¿no? 105% Ah, yo le hago el 105% A ver... Pumada, tío No puedo defender tanto, ¿eh? ¿Cómo mato yo a Sech? No llego a él No llego, tío Salen demasiadas unidades Vale, arquero muerto Ni de coña, ¿sabes? Ase tengo que moverlo de aquí Vale, que me ataquen a este Me viene un carromato por ahí Es que... A ver, tengo tres carromatos Pero es que... Tendré que lanzarme a la ofensiva, ¿eh? A ver si se echa avance un poquito más Buah, me la reventó, ¿eh? Ahí le doy a Sech Vale 60% Vale Vale, muerto, ¿no? Vale, le quito un 40% ya El carromato no llega Vale, unidades de movimiento rápido Se va para atrás Se va para atrás el puto Sech, tío Vale Aquí no me llega, ¿no? Bueno, sí, sí me llega Quiero proteger el carromato Pero no me quiero exponer a esto No quiero que me pegue este tío ¿Sabes? Que si mueve el carromato Me lo va a destruir el lancero, ¿no? No, es vulnerable, pero O sea que el carromato Puede quitarme muchísimo Me quitará 40% Como le quité yo a él Además, está a máximo rango Y de coña, vamos Vale, hay que empezar a mover por aquí Hay que desplegar por aquí, ¿eh? Sech no puede llegar a ninguno de estos lados Estos son fuertes contra Contra arqueros, nada más Creo que ahora es el momento yo de tomar la ofensiva Buah, se ha ido para arriba el Sech De los cojones Buah, me tiene a rango Me tiene a rango y no le puedo atacar yo a él Buah, qué gracia, ¿no? Bueno, aquí ya no me tiene a rango Bueno, si ataca esto Vale, hay que mermarle un poquito los ingresos Vale, muertos Este carromato lo voy a perder No sé si pillar otro montado O pillar un trabuquete Tengo que rodear a Sech ya con mis caballeros Y atacar aquí Lo que este carromato me va a hacer mucho daño Ese trabuquete, perdón Espero que no se vaya para atrás Si se va para atrás voy a estar fuck it Bastante fuck it Este carromato se va fuera ya Se va fuera el carromato Buah, me han buen choteado esos dos Dios bendito Y se pira el Sech para atrás No puedo pasarme esta fase, chicos No la entiendo Honestamente no la entiendo La verdad es que no la comprendo No, 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 no Me faltan unidades por aquí Voy a pirar otro de estos Tengo que capturar esto y esto Pero no quiero vender a mi No quiero vender a mi trabuquete Y este señor me va a hacer mucho daño aquí De hecho, ese trabuquete puede que lo pierda, ¿no? El perro llega al trabuquete Y este me llega aquí Y se echa para atrás Es que ya está buscando este trabuquete Tío, teo, 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 teo six! Un poco suicidio este movimiento Vale, puedo ir mermándole poco a poco De hecho, voy a pillar un par de cortadores Para capturar todo esto, tío Ah, qué pena que no llegue este aquí Voy mermándole el dinero, eh Poco a poco Vale Vale Todas esas tropas fuera Vale, me voy a atacar por abajo Refuérzate A tope Para que no entren por aquí Que tiren pa' abajo, que tiren pa' abajo No van a tirar pa' abajo, ¿no? Bueno, pero mira Tengo los traboquetes aquí posicionados Es que no llega Diez y ocho solo, tío No van a tirar pa' abajo, no, 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 no Les cuesta matar las raíces, eh Vale, ese chabanza Y desde aquí puedo matar a este A este Aunque más bien tuve que haber atacado a este Dime por favor que lent... ¿Cuánto se mueve? Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Así que me llegará este, ¿no? ¿Cuánto se mueve? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vale, creo que ninguno de los dos va a llegar al trabuquete, ¿verdad? Vale, ninguno de los dos llega al trabuquete, perfecto Ufa, además, Sech tiene el ataque especial Cárate por aquí Al trabuquete en movimiento Sech en movimiento Vale Tengo muy buena defensa con los trabuquetes, eh Bastante buena defensa con los trabuquetes Ahora puedo mover a estos Ahora, si el end me va a atacar aquí Le reviento con el trabuquete No para de mandarme unidades todo el rato Es que no puedo salir a atacar No puedo, tío Es que tiene muchísimas estructuras de oro 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Es que este tío genera 800 por turno Yo no puedo igualar esa economía Es que no puedo igualar esa economía, tío No puedo, eh Estoy defendiendo esperando el momento justo en el que Sech sea vulnerable Pero Sech avanza un poco y se va para atrás otra vez El tío avanza un poquito y se va para atrás todo el rato Y se va para atrás otra vez El trabuquete me llega ahí Vale Voy a intentar generar tropas atrás Todo lo que pueda Cuando reúna tropas abajo El tío se va para arriba Uf, el trabuquete me va a reventar a este Vale, pues mira Esto fuera No estoy Esto fuera Vale, contra ofensiva, chavales Contra ofensiva Y aquí voy a dejar a este para bloquear Aunque va a morir este Pero este le va a atacar O le va a matar el trabuquete Bueno, sea como sea Uy, el Sech avanza, eh Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer es que Sech le llegue a él Porque igual con la ulti me lo mata Este fuera Voy a matar a este 45% le hago Me lo he metido bien, eh Vale Tengo que empezar a echarle un par de huevos, eh Este se muere ¿Por qué? ¿De one shoteo? Ah, no ¿What? Ah, no 45% pensé que le mataba My bad Aguanta mucho, ¿no? 2% Voy a pegarle otro trabuquete ahora El Sech se va a retirar, ya verás Es un cagón Ese pago es un cagón Ese pago es un cagón Ya verás Adén Ya verás ¿Ves? Es un cagón, tío Es que es un cagón Es increíble lo del Sech Es un putísimo cagón Vamos a hacer un cagón O Cagón Vale, ni te tropas por abajo Este no le va a matar, ¿verdad? No sé si atacar aquí, atacar aquí Atacar aquí, atacar aquí No sé dónde atacar con él Igual no tengo que haberlo movido Porque los perros van a matar a mi arquero He perdido defensa por abajo No puedo aguantar tantas unidades, tío O sea, de verdad que no puedo aguantar tanto ataque No puedo aguantar tanto ataque No puedo, no entiendo Te lo juro que no entiendo esta puta fase, loco Os lo juro que no entiendo esta puta fase Me parece tan brutalmente difícil Qué locura de fase, tío Vale, estos mueren ya, ¿eh? Este muerto aquí Ah, no, no ha muerto ¿Cómo es que a los trabuquetes no han matado a ese tío? Debería reclutar algo, ¿no? Aunque sea... Perretes, aunque sea Y aquí un ecoguarda, tío Buah, me cago en la puta No protegía el carromato ¿Cuánto le quita? Cuarenta y pico ¡No! Le di a esperar No te creo, tío No te creo, tío Que fail Otro carromato Hostia Esto ni de aquí No veas, ¿no? Estos caballeros de aquí Vale Muertos Me voy a tirar el trabuquete una puta vez Aunque perderé a este tío, seguro Héroes Vale 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 Vale, que le acaba de hacer un montón de daño este tío, ¿eh? Perfecto Cincuenta y pico Vamos a bloquear aquí Para que no me ataquen al carromato Que siguen ahí defendiendo Creo que voy a matar mejor a este, ¿no? Porque a este le puedo matar con este Bien Y este aquí Vale Siete por ciento Se me muere Vale, tengo que seguir atacando, ¿eh? Ensartadores se mueven muy lento No, contigo no puedo atacar Cargas a... Vale, perfecto Lo ha gastado la ulti en este tonto que le quedaba uno de vida Ah, pero tiene otra Hostia, espérate que aquí puedo matarle ya, creo No, diecinueve por ciento solo No llega a este, qué pena Treinta y tres Ah, no puedo matarle ahora, tío Hostia, qué putada, tío Voy a quitarle ochenta y cinco Veintidós Veintidós Hay que quitarme este de en medio Vale ¿Puedes llegar a él? No Vale Cinco por ciento le queda, tío Se va a ir Ay, le tenía ahora, tío Le tenía Se va a pirar Se va a pirar, ¿no? Se ha ido para arriba Y me ataca otra vez, ¿no? Hijo de puta Vale Veintiséis Que pena no poder rodearle, ¿sabes? Dos tiradores No Está rodeado el sech, ¿eh? Trauquete Vale Treinta y siete por ciento ¿Lo podría matar? Dime que sí, por favor Uno por ciento ¡No te puedo creer! Espero que no me mate con la naturaleza sádica esa, ¿no? Vale No puede moverse Está rodeadísimo Si los demás no llegan al jefe Bueno, sí, sí que llegan a él Y el trabuquete Oh, espero que Espero no haberme matado aquí, ¿eh? Espero no morirme aquí No te creo, tío No te puedo creer, tío Victoria para sech No te puedo creer Una hora de partida para esto, tío Me ponía... El tío estaba a tres de vida Y me ponía a treinta por ciento Y dije, pues nada Lo mato No, uno de vida Nada, tío Paso O sea, paso a este nivel Qué absurdamente difícil es Dios bendito No puede ser ¿Qué he hecho mal, loco? Es que ¿qué he hecho mal? Search Search Es que algo he tenido que hacer mal Vale, yo creo que lo que he hecho mal Es no capturar esto rápido ¿Verdad? O sea, yo tuve que haber capturado esto Lo más rápido posible Porque el tío se ha expandido Yo tengo una, dos, tres Cuatro unidades de dinero Él tiene una, dos Tres, cuatro, cinco Seis No sé, chicos Espero que os haya gustado aún así No entiendo No entiendo esta fase Nos vemos Chao No entiendo esta fase